Ok pues ya llegué a la casa ya se acabó el día ya empieza mi fin de semana que lo más seguro va a estar todo el día dormido haciendo nada tratando de recuperarme ya hoy ya no tengo mi voz de hombre así que bueno todavía más o menos pero ya se me está quitando así que no me acuerdo si grabé algo para el de ayer ahorita voy a hacer el video de ayer que siento que no se grabó nada pero pues sí ahí vemos. Chau. 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 Chau.